Ya está aquí en el estudio El Jaguar, Armando Ríos Piter, ahora sí, ¿no? Que dijimos que le íbamos a poner una sección, el nombre a la sección que tuviera que ver con... ¿Cómo habíamos dicho que le íbamos a poner? La vamos a armar. Vamos a armarla. Vamos a armarla. Para que esté construida. Y bueno, pues yo creo que sin duda alguna la semana pasada y especialmente el 9 de marzo, pues fue una fecha histórica, histórica en muchas dimensiones, histórica obviamente por el tema de la participación de las mujeres que todavía se ha comentado y que sin duda alguna se va a seguir comentando, el paro nacional de mujeres, te extrañamos Brenda ese día y obviamente pues estar en el heraldo, estar en oficinas, en hoteles, en plazas públicas, en centros comerciales, evidenció en la ausencia la fuerza, el clamor del sector femenino, de las mujeres en el país y eso por sí mismo el 9 de marzo me parece que va a marcar un antes y un después. Pero también ese día, el 9 de marzo, se nos caen las bolsas en el mundo, se cae el precio del petróleo, se genera un contexto crítico que arrastra todavía hasta la peor caída desde prácticamente 20, 30 años de Wall Street donde cae el 10 por ciento y esto lo que nos preconfigura es una condición de crisis en el contexto económico internacional y que puede tener repercusiones a nivel nacional. Y sin duda el tercer elemento de ese 9 de marzo fue el preámbulo de lo que ya se ha venido comentando, el tema del coronavirus, el coronavirus ya declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, como un problema, pues que hoy, aunque estamos en México en la fase 1, pues ya hay muchas voces en las redes, distintos actores, distintos mecanismos que están expresando la preocupación de que aquí en México nos afecte. Entonces, el 9 de marzo creo que hay que declararlo como una fecha que implica un parteaguas, sobre todo porque cómo nos vamos a reorganizar en lo social, cómo nos vamos a reorganizar para atender el tema de salud y cómo vamos a enfrentar el tema económico. Me llama mucho la atención cómo otras naciones han tomado restricciones con otros países, ya tenemos el más reciente Estados Unidos que dijo yo no acepto vuelos de Europa los próximos 30 días, hay otras partes también en el mundo. ¿México hace bien al no cerrarse a otros países o está tardándose en decidir desde tu punto de vista? Yo soy de los que piensa que nos hemos tardado, creo que ahí ya es algo que se empieza a sentir en el ambiente, un poco una sociedad que está rebasando incluso decisiones, me tocó ver a muchas escuelas, a centros universitarios que por decisión propia han decidido cerrar porque sienten que esa ya debería ser una actitud que debería haber estado tomando el gobierno. Yo espero que sean decisiones de las próximas horas y que no sean de muchos días porque sin duda alguna el hecho de seguir conviviendo en eventos masivos como el que hubo ayer de Soda Stereo, donde hubo un gran evento, pues ya no lo estamos viendo en el resto del planeta y me parece que seguir México como que no pasa nada puede ser delicioso. Sí, porque además hay un sistema de transporte que es el metro que transporta a millones de personas todos los días y entonces desde ahí comencemos porque se está viendo el Vive Latino, otros eventos masivos deportivos, pero hay que comenzar en el día a día. Bueno, y al final del día donde por la forma en la que se comporta el virus no te das cuenta, no sabes, los síntomas tardan en aparecer y bueno, la dinámica del contagio y la volatilidad del mismo ha estado demostrada que es enorme. En un lugar como Italia, que tiene una infraestructura en términos de salud muy potente, pues el problema no es el contagio, el problema es que no hay camas suficientes para atender a los que están enfermos en una etapa en la que se requiere más oxígeno, etc. Entonces, me parece así que nos estamos tardando, es necesario sí informar, comunicar, no caer en pánicos, equivocaciones, que no sean informaciones claramente oficiales, pero sí creo que es algo que se tiene que decidir cuanto antes. Muy bien. Le decía a Armando que a ver si el próximo tema que retomamos es también de la marihuana, ¿no? Claro, algo muy debatido. Estamos puestos, pero en el Senado no discutieron el tema. No discutió. No, porque son temas incómodos, aquí no se discuten, no se discuten temas incómodos, no han comprendido esa parte. Y van pateando la lata, yo espero que la próxima semana lo tengamos y ese compromiso comentario. Sin micrófono. Te esperamos por acá. Sin micrófono. Sin micrófono.